El Señor Está en este lugar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma ¡Suscríbete al canal! Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor, el Señor, el Señor está aquí